y no es pero no 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 es la cera es la cera sigue perdiendo bueno, bueno vale ahí ahí, menos paso ahí voy, ahí menos paso ahí voy, ahí siempre pasando ahí ahí cariño y amor porque te llaman Rocío tu nombre que bien me suena tu nombre que bien me suena porque te llaman Rocío tu nombre que bien me suena porque te llaman Rocío tu nombre que bien me suena Un hombre que bien me suena, me suena a gloria bendita Ya canté por la arena, a sonar de campanita, con brisa del río que va